No hay dudas que China representa en este momento una de las potencias económicas más importantes del mundo si no la potencia emergente más importante del mundo lo que implica que la búsqueda de la aproximación del gobierno de Maduro nuevamente al gobierno y la economía de China pues representa una insistencia por parte de Maduro de tratar de lograr crédito y de lograr además apoyo geopolítico y geoestratégico por parte de China especialmente después del fracaso de no haber podido ser incluido en la primera lista de los BRIC que hubiese representado para Venezuela pues todo un éxito geopolítico y hubiesen hecho toda una alaraca en función de esta incorporación la no incorporación aún a pesar de la insistencia y el anuncio previo del gobierno de Maduro de la posibilidad de este ingreso genera el hecho de que haya movimientos mucho más rápidos en función de poder construir una economía o ser parte de una economía alternativa aún a pesar de ir en antinatura a lo que es la referencia geoestratégica de ubicación de Venezuela ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela al estar en el continente americano y habiendo tenido ya históricamente unas relaciones económicas claves con Estados Unidos, en especial en los temas petroleros eso es verdaderamente y absolutamente contradictorio el hecho de que busques del otro lado del mundo la posibilidad de tener algún tipo de conexión o búsqueda de una nueva dependencia lo que sí es verdad es que al final el gobierno de Maduro trata de salir, de desprenderse de un imperio para poder atarse a otro lo que demuestra que esas concepciones antiimperialistas de Maduro y del chavismo son eufemismos que simplemente no traducen lo que en verdad termina siendo la necesidad de una economía en declive que necesita y de profunda crisis que necesita ensartarse necesita involucrarse, enlazarse con economías mucho más poderosas y mucho más potentes que puedan generar algún tipo de crédito el fracaso y la deuda que tiene Venezuela y el gobierno de Maduro con China aleja también a China de esta relación más allá de la apariencia geopolítica o estratégica de Estados Unidos y de representar un bloque en contra del bloque tradicionalmente representado por Occidente y por los Estados Unidos así que es una jugada es una maniobra de última hora tratando de buscar, profundizar auxilios económicos y tratar de generar auxilios políticos que no tienen ninguna certidumbre de éxito porque de hecho el no haber quedado en los BRIC en esta primera etapa dice muy claro de lo que está generando la opinión internacional sea del lado que sea en relación con la situación de la economía y de la política de Venezuela y en especial del gobierno de Maduro